Emily Blount y Selena Gomez han decidido unirse para burlarse de los incómodos rumores que protagonizaron luego de que la gente en internet creara explosivas teorías acerca de unas presuntas charlas que sostuvieron de manera independiente durante la pasada entrega de los Globos de Oro. En contexto, por si te lo perdiste, durante la alfombra roja de la mencionada premiación que tuvo lugar el pasado domingo por la noche, Emily Blount fue captada hablando con su esposo John Krasinski. No obstante, aunque en el clip que mostraba a la pareja su conversación no era audible, tras supuestamente leer los labios de ambos, la gente en línea comenzó a decir que el actor le había pedido el divorcio a su esposa. Pero, si bien los usuarios de las redes sociales especularon que los dos estaban teniendo problemas matrimoniales, una persona cercana a la pareja posteriormente aseguró que era falso que el dúo hubiese estado hablando del tema del divorcio en los Globos de Oro. No hay problemas con Emily y John, ellos no estaban hablando en absoluto de divorcio. Piensan que los rumores son divertidos y ridículos, dijo una puente al portal Use Weekly el jueves. Ahora bien, respecto a Selena Gomez, la estrella de Only Murder, Cindy Bulling, fue captada dentro de la misma entrega de premios en una aparente sesión de chismes con sus amigas Taylor Swift y Kelly Sperry. Y aunque de igual modo en el clip de su plática no era posible escuchar lo que se susurraban, los lectores de labios en internet aseguraron que la ex estrella de Disney había relatado a sus íntimas que Timothee Chalamet se había negado a tomar una foto con ella, lo que supuestamente se había debido a que Kylie Jenner se lo había impedido a su novio. Algo que claro, también produjo un gran furor en línea. Sin embargo, al momento, la protagonista de los hechiceros de Waverly Place ya ha negado estas afirmaciones, asegurando que lo que verdaderamente les estaba contando a Swift y a Sperry fue que dos de sus amigos se habían relacionado. Entonces, luego de ver el drama que los fans crearon por intentar leer sus labios durante sus charlas personales, Blunt y Gómez se han unido para enviar un mensaje. El viernes por la noche, las dos famosas coincidieron durante los premios AFI en Los Ángeles, por lo que decidieron tomarse una foto juntas, misma que posteriormente Cell colgó en sus historias de Instagram. No obstante, en la toma, en lugar de vérseles sonriendo como es lo habitual, ambas se aprecian mirando fijamente a la cámara mientras se tapan la boca con sus manos. Esto claro está, burlándose de los supuestos lectores de labios. No hablaremos, jajaja, escribió Gómez junto a la fotografía.